¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que evidente que el club que más se aprovechó de la incompetente anterior directiva del Barcelona, encabezada por Bartomeu, fue el PSG. Prueba de ello que nos han arrebatado a dos de nuestros mejores jugadores, Neymar Junior y Lionel Messi. Sin embargo, con la llegada de Jean Laporta, no solamente empezamos a recibir respeto como club desde París, sino incluso las relaciones entre Barça y PSG han ido mejorando con el tiempo. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes asegura que el club blaugrana está a punto de cerrar con el PSG el fichaje del siglo que se hará mediante trueque bomba. Se trata de nada más y nada menos que del astro brasileño Neymar por su compatriota el otro internacional brasileño Rafinha. Las posturas están muy cercanas y los dos jugadores brasileños aceptan el cambio. Recordemos que Rafinha vino como estrella el pasado verano, pero no logra brillar y tiene muy difícil la titularidad con el gran rendimiento de Ousmane Dembélé. Y a cambio Neymar ya no está a gusto en París y está más que harto de los ataques de la prensa gala que no cesan y la afición del PSG que le pita partido sí y otro no. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Adiós!